LA BATALLA DE TITANES Y SKIBERYS HA COMENZADO El día de hoy te mostraré y te explicaré todos los secretos que se esconden en el nuevo episodio 19 parte 2 de Skibery Toilet Multiverse Que quizás no te diste cuenta Esta es una serie que transcurre en un universo paralelo de la serie original de Duffel Boom Pero esta es creada por Dumb Studio en la que nos muestra otra línea temporal de lo que hubiera pasado si hubieran aparecido hombres relojes y hombres taladros E incluso un Skibery Pennywise Y ahora junto al Skibery científico empezó una batalla épica contra el titán parlante y cámara mejorados En este video te explicaré todo lo que ocurrió en este nuevo episodio y sobre el misterioso personaje que aparece al final Así que si quieres saber sobre todo esto y más quédate hasta el final del video No sin antes 10.000 likes y 2 a suscribirse y activar la campanita si quieres más explicaciones y secretos de Skibery Toilet Multiverse Yo soy Jorge Sacciono 15 y comencemos con el video Los titanes cámara y parlante caen en la trampa En el nuevo episodio 19 parte 2 de Skibery Toilet Multiverse Vimos al inicio como el titán parlante luchaba contra el Skibery Pennywise Mientras que el titán cámara se encargaba del Skibery científico Cuando este atacaba al cámara el utilizaba su escudo protector del brazo Mientras que el Skibery Pennywise golpeaba con sus juguetes de payaso al titán parlante Y luego de que le dio uno de estos golpes se logró ver que detrás del titán parlante había un hacha La cual es una de sus nuevas armas Que hasta ahora no la habíamos visto Durante la lucha hubo un momento en que el titán cámara y parlante Estuvieron espalda con espalda acorralados por los Skiberys Y en ese momento el titán cámara utilizando lenguaje de señas Le dice su plan al titán parlante para que puedan vencer a estos Skiberys Cabe recalcar que todo este episodio no es grabado por un Puff Camera Man Como siempre suele ser Sino que más bien son escenas cinematográficas Ya que vemos como luchan desde distintos puntos de vista Por lo cual en esta ocasión no hay un camarógrafo que sea perteneciente al lore O la historia de esta serie En resumen este episodio no es grabado por un Puff Camera Man El titán parlante saca su hacha para luchar Y ahora él se lanza contra el Skiber científico Tratando de golpearlo y quemarlo con el cañón de su brazo Pero el científico también tiene rayos láser con los que contraatacar Sin embargo el titán parlante logró satisfactoriamente cortar uno de sus brazos Mientras que por otro lado el titán cámara estaba usando la espada de su brazo derecho Para matar al Skibri Pennywise E incluso hubo un momento que utilizó su nuevo cañón de rayos láser de su brazo izquierdo El cual es de color blanco y es tan poderoso que causa una gran explosión al impactar contra el suelo Sin embargo el Pennywise logró esquivar y sobrevivir Y empezaron a luchar en el aire El Skibri Pennywise cayó encima del científico Mientras el titán parlante estaba luchando con él Así que volvieron a reunirse los dos titanes contra los dos Skibris Y pareciera que los titanes estaban dominando la situación Había golpes por todos lados El cámara ayudaba de vez en cuando al parlante Y mientras el Skibri Pennywise estaba distraído con el titán speaker El titán cámara le disparó su nuevo rayo láser contra el rostro de él Y destrozó la cabeza de Pennywise Pero en un momento el científico utilizando sus imanes Le robó el martillo al titán cámara Y ahora que estaba desarmado estuvo a punto de dispararle con el rayo láser de arriba suyo Pero el titán parlante lo detuvo Y disparó su lanzallamas contra el rostro del científico Mientras tanto detrás del titán cámara estaba el Skibri Pennywise Que aún no había muerto a pesar de que perdió la cabeza Sino que más bien tenía la habilidad de volver a reconstruir su rostro Ahora se veía mucho más demoníaco que antes Y empezó a atacar al titán cámara Quien logró esquivar todos sus ataques Y disparó con las ametralladoras de sus hombros Mientras el titán speaker seguía luchando con el científico Y estaba siendo atrapado por él Le prestó su hacha al titán cámara Ya que el titán speaker pudo recuperar el martillo que le robó el científico al cámara Y así ambos golpearon a sus Skibri rivales con las armas intercambiadas Pero luego de un rato ambos se devolvieron sus armas Esta escena es una clara referencia a Endgame Cuando Thor y el Capitán América compartían sus armas Y si hasta este momento te está pareciendo demasiado épico este episodio Te invito a darle like ahora mismo a mi video Recuerda que si llegamos a 10.000 likes y todos se suscriben y activan la campanita Traeré más secretos y explicaciones de Skibri Toilet Multiverse El titán cámara estaba a punto de matar al Pennywise ya que lo tenía a sus pies Pero este sacó unas armas de sonido Que lo hicieron retroceder al titán cámara Y luego el Skibri Pennywise sacó una pistola de juguete Pero no disparaba realmente Era una distracción y luego si disparó una especie de ácido verde Que servía para distraer al titán cámara Y luego de esto el Skibri Pennywise sacó de dentro de su boca Un televisor con el poder de luz roja Lo que provocó que el titán cámara quedara inmovilizado y sufriendo Menos mal agarró fuerza y logró cortar este televisor Para así librarse de la hipnotización Agarró del cuello al Skibri Pennywise y lo alzó hasta el cielo Para desde allí arriba dispararle con el rayo láser del reactor de su pecho Y de esta forma quemó por completo el rostro del Pennywise Convirtiéndolo en una calavera Ahora si ha sido derrotado por completo el Skibri Pennywise Mientras que el titán speaker seguía luchando contra el Skibri científico Logró lanzarle el hacha a la frente de este Skibri Luego de esto el titán cámara le dijo al speaker que se alejara Ya que iba a disparar con su poderoso rayo láser El titán speaker se despidió del científico Y cuando el titán cámara disparó El científico logró sobrevivir a tan poderoso ataque Pero quedó muy mal herido Y se demostró que era un robot Es decir el verdadero Skibri científico Es uno más pequeño que está dentro de esta carcasa Al igual que ocurrió en la serie original de Skibri Toilet En el episodio 67 Y a pesar de que estaba muy herido el Skibri científico Simplemente se rió de los titanes Y desapareció El titán parlante trató de detenerlo Con sus garras de cadenas antes que se escapara Pero no logró hacerlo a tiempo Y el científico se teletransportó Y en ese momento el titán cámara se dio cuenta De que en el cielo Habían cientos de Skibri payasos Con barriles de ácido y explosivos Los cuales estaban cayendo hasta los titanes Ya que era una trampa Para matarlos explotándolos por completo Similar a como ocurrió en el episodio 65 De la serie original de Daful Boom En esa ocasión el pequeño escudo del titán cámara No fue suficiente para protegerlo Y es por esto que en la serie de Skibri Toilet Multiverse El titán cámara tiene un plan para protegerse de esto Sacó dos armas de su espalda Que las conectó a su brazo Que servía para hacer su escudo mucho más potente que el anterior Logró crear un escudo de energía tan poderoso Capaz de sobrevivir a este ataque de bombas nucleares Y es de esta forma que lograron sobrevivir el titán parlante y cámara Mientras que todo a su alrededor fue destruido Y un gran cañón se había formado al lado suyo De repente se dieron cuenta que no estaban solos Sino que también estaba un sujeto que estaba invisible Pero ya se le desactivó su poder Y se trata de un hombre de cámara antigua Con traje color azul Este es el mismo que fue el Puff Cameraman Del episodio 19 parte 1 En el que vimos como utilizaba una pluma Para convertirse en invisible Y ahora ha sido descubierto Ya que el se escondió dentro del escudo Que hizo el titán cámara Para sobrevivir a este ataque de los Skibri Toilets Y ahora un poco nervioso Le saluda con la mano De esta forma finaliza este épico episodio El cual es uno de los más largos de toda la serie Los titanes cámara parlante Lograron vencer a los Skibri Pero el científico se escapó Mientras que el Pennywise sí murió Y fue recontra eliminado Con las explosiones de los Skibri Que cayeron del cielo Ahora solo queda buscar al Skibri científico Para acabar con él Y así finalizar de una vez por todas La cinta guerra de los Skibri Toilets Si en este video hubo al menos un secreto Que no te habías dado cuenta Te rato dale like ahora mismo Recuerda que si llegamos a 10,000 likes Si todos se suscriben Activa la campanita Teneré más explicaciones de Skibri Toilet Multiverse Yo soy Jorge Sacciono15 Nos vemos en un próximo video de Chabalardos Un saludo a todos Y adiós